Orihuela, también en Navidad, cuenta conmigo. Esta Navidad nos merecemos vivir los conciertos, las rutas, los villancicos, la animación por las calles, a Papá Noel y a sus majestades los Reyes Magos. Porque este año debemos vivirlo juntos y con nuestros comercios. Orihuela, su costa, sus pedanías, también en Navidad cuentan conmigo. Consulta toda la programación en Orihuela.es, Ayuntamiento de Orihuela.